hola amigos de ideas de inversión bienvenidos una vez más a nuestro canal y muy contento por supuesto que el día de hoy nos estén acompañando en un vídeo más en este vídeo vamos a hacer un análisis muy interesante de una empresa que hace ratos vengo siguiendo y veo una gran oportunidad para invertir en esta empresa recuerden que lo que te hablo en este vídeo es con base a mi análisis y no se debe tomar como consejo de inversión es importante complementar con tu propio análisis para determinar si esto te convendría o no ya que invertir es tu responsabilidad eres tú quien está al frente de tu computadora o celular para abrir una operación la empresa de la que estamos hablando es general electric la podemos encontrar con el ticket general electric es una compañía norteamericana que desarrolla fabrica y comercializa una variedad de equipos para la producción de hidrocarburos generación eléctrica y motores de aviación equipos médicos y productos industriales además entrega servicios financieros general electric cuenta con plantas de producción en los eeuu y en el extranjero que entregan suministro a más de 180 países en latinoamérica general electric opera en argentina bolivia brasil colombia ecuador méxico perú chile venezuela además de centroamérica y el caribe la empresa fue fundada en 1892 como pudimos ver general electric es una empresa que lleva muchos años en el mercado y esto me gusta bastante de esta empresa además de ser una empresa bastante conservadora podemos ver aquí que está testeando sus mínimos históricos en el año 92 1992 la empresa cotizaba a un valor de 6 46 dólares y precisamente vemos que al momento de grabar este vídeo al día de hoy está cotizando a 6 46 dólares este precio solamente lo alcanzó en el año 2008 debido a la crisis precisamente de ese año pero vemos que rápidamente se recuperó y sus precios últimamente estuvieron oscilando entre 18 y 32 dólares entonces es una excelente oportunidad que tenemos en esta empresa vimos aquí que tuvo una caída importante una caída grande y esto se debe a algunos rumores que decían que la empresa estaba maquillando sus estados financieros y por eso el precio en que cotizaban las acciones cayó tanto sin embargo la empresa tuvo una recuperación importante y en febrero de este año debido al COVID-19 volvió y cayó aquí lo que podemos ver es que a muy largo plazo vamos a poder estar buscando targets de 21 dólares de 18 y de 15 dólares pero nuestro objetivo es poder obtener una excelente ganancia a corto plazo podemos ver aquí también en el RCI que la empresa está sobre vendida y es un muy buen indicador para poder realizar nuestra compra vamos a analizar en gráficos de un día y aquí en gráficos de un día les voy a poder estar comentando los targets que vamos a estar buscando a mediano plazo como podemos ver aquí el 11 de febrero las acciones de la empresa cotizaban a 13 dólares tuvo una caída importante hasta los 5 dólares con 52 esto fue en mayo que tuvimos este descenso pero vimos que a junio de este año la empresa se había recuperado y nos había dado aquí un porcentaje de ganancia del 57 por ciento que hubiera sido muy bueno haber aprovechado esta subida pero nos está volviendo a dar oportunidad de compra vemos que de junio de 8 56 ha caído y en este momento la acción cotiza a 6 46 que es un precio muy bueno para realizar nuestra compra y aquí lo que vamos a estar buscando es nuestros objetivos es target a 7 50 8 50 10 con 50 y por último un target de 11 50 aproximadamente si vemos vamos a estar buscando un beneficio de aproximadamente a mediano plazo del 80 por ciento yo no voy a ubicar un stop loss en esta operación pero las personas que lo deseen lo pueden estar ubicando en 5 con 80 dólares vemos que el riesgo es muy poquito a comparación del beneficio que estamos buscando entonces es una operación que si nos va bien podemos sacarle bastante provecho esto ha sido todo en análisis técnico y en cuanto a noticias podemos darnos cuenta que la demanda de pasajes aéreos ha aumentado en los estados unidos y en europa y también ha aumentado la revisión y fabricación de los motores de las aerolíneas una de las actividades principales que realiza general electric asimismo general electric se apoderó de dos tercios del mercado de turbinas eólicas eólicas de eeuu en la primera mitad del 2020 son noticias que pueden ayudar a tener un repunte en el precio de las acciones de esta empresa si les ha gustado la información que les he dado hasta aquí los invito a que se suscriban al canal de youtube activen la campanita para que estén al tanto de todos los vídeos que realizamos acá en nuestro canal ideas de inversión y muy importante que se suscriban a nuestro canal de telegram ya que allí estamos enviando análisis técnicos de las empresas que nos generan oportunidad de compra y también estamos hablando de algunas inversiones que tenemos en nimbus en mine capital en cualian en intes live son empresas que en las que actualmente estamos invirtiendo así que si usted quiere conocer más sobre estas empresas o tiene alguna duda entre a telegram que allí estaremos resolviendo cualquier duda también si tiene alguna duda sobre este análisis que acabamos de realizar hágamelo saber en los comentarios que yo con mucho gusto les estaré respondiendo siempre recuerden invertir de acuerdo a sus metas a sus estrategias a sus conocimientos riesgos y sobre todo a tu capital recuerda la gestión de riesgo que es muy importante a la hora de operar esta empresa está disponible en etoro para quienes manejan este broker para quienes no tienen cuenta en etoro y quieren registrarse les voy a dejar el enlace en la descripción para que se registren si no saben cómo comprar acciones acá arriba les dejo un vídeo para que lo vean cómo comprar acciones de forma fácil y ahí está desde el registro hasta la compra de las acciones esto ha sido todo por este vídeo muchas gracias por quedarse en hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y ¡Gracias!